La luz del bosque Somos la luz divina, sabiduría de los mares Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Con el espíritu de la abuelita, cantando toda la noche Con la ayuda de la madrecita, cantando toda la noche Cantando toda la noche Somos la luz del bosque, espíritu de todas edades Somos la luz del bosque, espíritu de todas edades Somos la luz divina, sabiduría de los mares Somos la luz divina, sabiduría de los mares Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Con el espíritu de la abuelita, cantando toda la noche Con la ayuda de la madrecita, cantando toda la noche Cantando toda la noche Cantando toda la noche Cantando toda la noche Somos la luz divina, sabiduría de los mares Somos la luz divina, sabiduría de los mares Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Transformamos el dolor, trayendo todo a la luz Con el espíritu de la abuelita, cantando toda la noche Con la ayuda de la madrecita, cantando toda la noche Cantando toda la noche